¿Eres amante al chicharrón al barril? Aquí te tengo estas tres opciones para que te deleites. Hoy prepararemos trilogía de chicharrones. En Cali lo puedes encontrar en el Club del Asado Volcán. Para nuestra trilogía de chicharrones vamos a utilizar panceta de cerdo o tocino o barriga. Como lo pueden ver, debe tener una buena capa de grasa, carne, grasa, carne entreverado para que podamos tener un chicharrón delicioso y jugoso. Para iniciar la preparación vamos a colocar sal refinada sobre la piel para generar deshidratación. Esto nos ayudará a tener una piel más crujiente cuando lo llevemos al barril. Después de cubrir completamente la piel con sal refinada llevamos a refrigeración durante una o dos horas aproximadamente. Después de haber estado en refrigeración durante dos horas aproximadamente retiramos el exceso de sal con ayuda de un cuchillo y con la ayuda de papel de cocina limpiamos el exceso. Podemos agregar un poco de jugo de limón agregamos sal por el lado de la proteína del chicharrón y pimienta al gusto. Vamos a colocar el gancho de esta forma pasando por detrás de la piel y repetimos el proceso con todos los demás. Una vez tenemos el barril precalentado a una temperatura entre 180 y 200 grados vamos a llevar nuestras tiras. Tras que estamos preparando nuestra panceta en el barril vamos a preparar los 3 acevichados que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a preparar nuestro acevichado clásico. En un bowl vamos a agregar 30 gramos de cebolla cortada en plumas agregamos 2 gramos de cilantro finamente picado 1, 2, 3 cucharadas de zumo de limón 1 cucharada de vinagre blanco sal, pimienta ají al gusto Acevichado número 2 Mexicano Cebolla cortada en plumas Tomate cortado en julianas sin piel y sin semilla Cilantro finamente picado Alapeño Al gusto Jugo de limón 1, 2, 3 cucharadas de jugo de limón Aguacate cortado en cubos Sal Pimienta Y un poco de tajín Mezclamos todo muy bien Ceviche número 3 Peruano Cebolla Cortada en plumas Pimentón Cortado en julianas Maíz dulce Ideal que sea maíz peruano Agregamos pasta de ají amarillo Cilantro Jugo de limón 1, 2, 3 de jugo de limón Reducción de jengibre 1 cucharada de reducción de jengibre Sal Pimienta Y mezclamos todo muy bien Pasados aproximadamente una hora de cocción Vamos a retirar del fuego nuestra panceta Después de tener nuestra panceta crocante Vamos a proceder a bañarla con nuestro acevichado Peruano Montamos nuestro segundo ceviche El clásico Ceviche mexicano No 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 Gracias por ver el video.